Amor y abrazo de Dios sea con cada uno de mis hermanos en las diferentes naciones. Gracias hermanos hispanos por escuchar este mensaje, esta palabra. En realidad vengo a orar con ustedes. Estados Unidos, donde yo vivo, estoy viviendo ahora en Arizona, está en gran, gran necesidad. Por eso gracias a los que ya se conectaron para ayudarme a orar, donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Él está en nuestro medio. Yo sé también que tienen sus reuniones grupales. Mi grupo comienza en 15 minutos, así que vamos a ver si logramos terminar esta reunión en 15 minutos y yo me voy para mi grupo a acompañarlo allí al Pastor Javier, que va a estar dirigiendo la reunión de hoy. Mis amados, así estamos. Hemos entrado en una batalla que ya estaba profetizada. Ya aquellos siervos y siervas que están muy a tono con el mover profético venían anunciando los tiempos difíciles que vendrían aquí en Estados Unidos. Y ustedes saben que ayer fue la elección, las elecciones nacionales, y todavía no se sabe exacto quién será el presidente. Sí sabemos que el presidente Trump está segundo. En este momento el presidente Biden va primero. Y ustedes saben, en primer lugar, Jesús murió por todos, por los republicanos y por los demócratas, y por todos los partidos y gente del mundo. Pero, por supuesto, sabemos que nuestro presidente se ha alineado con los principios de Dios en cuanto a la vida, defender la vida, defender el matrimonio, la familia, cosas que él mismo no traía, pero parece que Dios se las dio, le dio la gracia de poder unir parte del país siquiera en temor a Dios. Él siempre menciona al Señor, menciona la ayuda de Dios. Y el país demócrata le ha dado la espalda completa a Dios, inclusive hasta sacarlo, erradicar el nombre de él. Sin embargo, Dios ama a todos, Dios está en control, y lo que yo quiero que hagamos ahora nosotros es orar por esta amada nación de Estados Unidos, con muchos errores, con una historia complicada, pero también envió misioneros y Biblias a todo el mundo. Entonces yo le pido que usted se una conmigo. Yo sé que hay poder en las Naciones Unidas. Gracias, ahí veo qué apoyo, qué ganas de orar tienen, y realmente la mano de Dios, necesitamos la mano de Dios para que toque estas elecciones. Y vamos a pedir cosas justas, cosas que entendemos que son agradables a Dios. Póngase de acuerdo conmigo. Si usted quiere también añadir una oración escrita allí, puede hacerlo. Siempre con ese respeto, ese amor. El Evangelio es buenas noticias, ¿verdad? Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Padre, qué privilegio reunirme con mis hermanos en uno de los momentos más difíciles que ha transitado esta nación de los Estados Unidos de América. Señor, desde ayer especialmente, estamos viendo esa tensión, esa inestabilidad, estamos viendo barrios preparados para la guerra, estamos viendo lugares que antes eran hermosas calles comerciales, ahora están cubiertas, Señor, sus ventanas con maderas, como previendo un estallido social. Dios mío, tú estás en control de esta nación. Tú sabes que hay millones de creyentes, Señor, que no nos hemos postrado ante las fuerzas del mal y hoy venimos con la ayuda de nuestros hermanos latinoamericanos para aclamar a ti, Dios mío, que tú desciendas en primer lugar sobre esta reunión, que el espíritu de intercesión y de poder descienda sobre cada uno de nosotros, Señor. Y ahora venimos a aclamar, Señor, por un milagro en estas elecciones. Nada menos que tu perfecta voluntad clamamos, Señor, para estas elecciones. Señor, te pido, junto con mis hermanos, que todo voto fraudulento sea encontrado, que todo voto robado o escondido o tirado sea encontrado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que la luz de tu verdad ilumine cada lugar donde se ha votado, cada comisión que está contando. Pero aún hay gente contando votos. Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, Espíritu de vida, desciende sobre esta nación y devuélvenos la esperanza. Oh, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, que triunfen los valores cristianos, valores de amor, de la familia, de respeto al prójimo. Oh, de orden, Señor, en la sociedad, Padre, de libertad religiosa, de libertad política, en el nombre de Cristo Jesús, con mis hermanos ahora, clamamos desde las naciones para que tú puedas descender sobre los Estados Unidos. Rompe toda maldición. Señor, sabemos que merecemos juicio y no tu bendición. Sabemos que han habido más de 60 millones de abortos en esta nación. Sabemos que merecemos el juicio de Dios, pero hoy venimos a pedirte con mis hermanos de habla hispana que tú, Señor, retengas tu mano del juicio y que apliques tu mano de misericordia. Aplica la sangre, Señor, que esa sangre preciosa de Cristo cubra esta nación. Danos otra oportunidad, Señor. No nos descartes, no te canses de nosotros, no nos eches como merecemos, sino danos otra oportunidad para que tu iglesia siga predicando, para que haya paz en esta nación y transmita paz a otras naciones. Señor, tú ves como nuestro presidente ha sido usado por ti para traer paz y unidad a ciertos países en el Medio Oriente. Tú lo hiciste, Señor, inesperadamente. Ahora, Señor, permite que haya paz en esta nación, que no se desate una guerra civil. Oh, Señor, que sean más los ángeles que aquellos que van a romper vidrieras a quemar negocios Oh, Padre, líbranos del mal. Libra, Estados Unidos, del mal. Líbranos, Señor. Te pedimos ahora, hermanos, vamos a orar por la iglesia de Jesús. Si cada creyente en Estados Unidos se despierta ahora y clama, yo sé que Dios puede revertir todo. Los números están en las manos de Dios. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, despierta primero tu iglesia en Estados Unidos. Que no quede ningún creyente sin postrar sus rodillas, sin clamar, sin arrepentirse, sin pedir perdón por los pecados de esta nación y sin pedir que, oh, Dios mío, tú nos des otra oportunidad. Levanta tu iglesia, une tu iglesia, Señor. Trae santidad a tu iglesia, Dios mío. Que los que estaban tibios se llenen de fuego, Señor. Sus corazones ardan con pasión por ti y por tu palabra, Señor. Líbranos del mal, une a tu iglesia, despierta a los pastores. Hermanos, ¿qué les parece si oramos ahora por la iglesia mundial? Yo veo ahora, hermanos, desde Chile, Chihuayante, allí clamando, desde la ciudad donde estés, del país donde estés, escribilo acá, para darnos más fuerza y ánimo. Estamos en momentos de angustia, de mucho dolor, en momentos donde esto se puede ir hacia ideologías que nada tienen que ver con la Biblia. Pero vamos, en el nombre de Jesús, alguien que ponga el nombre de su país allí, anótalo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos por la iglesia mundial. Padres, Padres santos, aunque aquí ya en el este comienza a anochecer, yo te pido por los que se están despertando allí en el Asia, en el Asia menor, en partes de Europa, oh Señor, que ya la noche pasó para ellos, esos creyentes Señor, que la iglesia en diferentes naciones se levante para interceder por este país en el nombre de Jesús. Gracias por Bolivia que está aquí, gracias por la gente de Indiana, gracias Señor por los que están desde diferentes naciones en México Señor, los bendigo en el nombre de Jesús, Colombia presente, Estados Unidos presente, gracias Padre, gracias por Argentina que también está, luchando y batallando con nosotros. Gracias Señor, la ciudad de Barranquilla, Orlando, Florida, gracias, gracias, el Estado de México, gracias Padre. Oh Señor, y te pedimos que tu iglesia mundial se una en un clamor, para que no venga destrucción en los próximos días, para que tú Señor reviertas y frenes toda esa gente ya armada, ya preparada, como para una guerra, para violencia. Padre, oh que tú los, que tú los aquietes, que los calles, que venga el espíritu de paz sobre esta nación. Padre, levanta a mis hermanos africanos. Oh Señor, ellos tienen tanto poder, muchos de ellos en la oración. Vamos iglesia, oremos por África. África, levántate en el nombre de Jesús, para orar por Estados Unidos. Señor, levanta a mis hermanos, ellos saben clamar, ellos tienen fuerza, Dios mío. Oh Señor, allí te pido, por mis hermanos en Nairobi, Kenia, donde hemos estado con mi esposa ministrando. Levanta a esos africanos preciosos, llenos de poder. Oh Señor, que nos ayuden en nuestra debilidad. Señor, no damos más, ya no quedan muchas posibilidades, ya no queda mucho tiempo, hay un agotamiento, pero tú Señor, une las iglesias del mundo. Señor, que cada pastor aquí, luego de esta reunión, arme reuniones de oración con su iglesia, que les transmita Señor esta pasión, porque así como va a Estados Unidos, muchas veces va a Latinoamérica. Ayúdanos Señor, para que esta nación no caiga, para que siga siendo de ayuda, para que venga avivamiento a esta nación, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Vamos pueblo de Dios, ahora desata tus lenguas celestiales, comienza a clamar al Señor, aún con gemidos indecibles, en el precioso nombre de Jesús. Señor, se nos acaban las palabras, se nos acaba el tiempo, se nos acaba la fuerza, pero tú Señor, tú eres un Dios, de conquista, levántate guerrero poderoso, desenvaina tu espada, contra las fuerzas de maldad, que se han levantado, para tomar esta nación. Señor, tú ves, el secularismo, tú ves Señor, el ateísmo, que se está levantando, Dios mío, levántate tú, envía millones de ángeles, a rescatarnos, y ayudarnos, toca Señor, todas las urnas, todos los lugares donde hay conteo, que haya verdad Señor, que haya veracidad, tú Señor puedes votar también, porque esta es tu nación, y este es tu mundo, tú Señor puedes multiplicar votos, que aparezcan de abajo de la tierra Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos, milagro creativo, milagro del cielo, para la gloria de nuestro Señor, aleluya, aleluya, Señor pedimos que el Asia se levante, oh Dios mío, en un clamor, une a esos pastores, y esas iglesias, que en las próximas 24 horas, el mundo cristiano, estalle en un clamor, para que no perdamos, esta batalla Señor, que no ganen las ideologías, Dios mío, que no gane la perversión, tú ves que una de las primeras cosas, que quiere hacer, el presidente Biden, él ya lo anunció públicamente Señor, es establecer, si él sale presidente, establecer, esta ley de igualdad, que declara, que aún una niña, de 8 o 10 años, si quiere cambiar de sexo, puede cambiar, sin el permiso de los padres, oh Dios Santo, te pedimos Señor, misericordia, te pedimos piedad, este pueblo ruega, piedad y misericordia, vamos pueblo de Dios, interceda, sin miedo, sin vergüenza, estamos orando por el bien, estamos orando por las familias, los niños, los jóvenes, clamemos al Señor, en el nombre de Jesús, sea hecha tu voluntad Señor, si es tu voluntad, que el presidente Trump pierda, así sea Dios mío, pero nos has hablado mucho, a través de profetas, de que tú tienes otro plan, para Estados Unidos, entonces Señor, ven, levántate guerrero poderoso, hazlo Señor, hazlo, y también en las naciones, trae avivamiento, trae avivamiento, siga, ponga un amén ahora, ponga un gloria a Dios, ponga un corazoncito, un like, algo allí, que refleje, que el pueblo de Dios, está unido, despierto, ferviente, llenos del Espíritu Santo, Señor, ahora, desciende sobre Australia, nuestros hermanos, tengo amigos allí, hermanos queridos, en Nueva Zelanda, Señor, en Malasia, mi consuegro es de Malasia, Señor, oh Padre, levántalos, levántalos para aclamar, necesitamos ayuda, Señor, oh, hazlo Dios mío, en el nombre de Jesús, pido ahora la unción, de autoridad, y de intercesión, sobre cada pastor conectado aquí, para que ellos alineen su iglesia, con un clamor, y un gemir, para ganar esta batalla, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Padre, Señor, nos hemos humillado, tú ves al vicepresidente, nuestro hermano en Cristo, Mike Pence, como él, en la última, en la última campaña que hubo, creo que fue la de Michigan, él pidió a los creyentes que oráramos, como sabiendo lo que venía, y él citó Dios mío, segunda crónica 714, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si humillare y orare, y se apartare de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, Señor, nos hemos humillado, tú ves los cientos de miles, que han estado, frente allí, frente allí, a la casa, al palacio de justicia, Señor, tú ves los que se han reunido, con el profeta Khan, cientos de miles, a través de la internet, y presentes, fueron tiempos de humillarse, de clamar a ti, no te olvides de nosotros, Señor, no te olvides de las oraciones, de tu pueblo, sé que no nos debes nada, no merecemos nada, por eso venimos a ti, en humildad, aclamarte, Señor, salva esta nación, rescátala, Señor, ordénala para avivamiento, y Padre, que todo lo iniquo, todo lo oculto, todo lo vergonzoso, todo fraude en los votos, sea traído a la luz, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, toda corrupción, sea del lado de los republicanos, o del lado de los demócratas, sea extirpada, Señor, sea quitada, Señor, santifica, Señor, esta nación, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, y todos decimos un fuerte, amén, amén, y amén, me voy corriendo, a mi grupo de oración, les ruego, a los que quieran compartir esto, envíenle, un link, o una invitación, use algún sistema, para que ellos también, puedan estar unidos, en oración, y más lindo todavía, es que tú armes, tus propias reuniones de oración, para aclamar, especialmente, en las próximas 24 horas, que Dios te bendiga, que Dios fortalezca tu vida, tu iglesia, tu ministerio, tu familia, y no bajes los brazos, no te des por vencido, nunca, somos el ejército, más poderoso del mundo, vamos a ganar naciones juntos, habrán naciones ovejas, en aquellos días, dice el Señor, y otras serán cabras, unos serán convertidos, y los otros no, pedimos que nuestras naciones, sean naciones ovejas, que le hayan dicho sí, al pastor de los pastores, Jesucristo de Nazaret, aleluya, y a la cuenta de estrés, nos despedimos, con un victorioso gloria a Dios, gracias mis hermanos, por haberme acompañado, aunque estamos a la distancia, estamos juntos, y en un mismo espíritu, viene victoria, gracias allí, lo veo a Elías Anacondia, veo a Lorena, veo a otros, todos los que quieren mandar un saludito, último saludito, y ya nos despedimos, esta es la comunión de los santos, algún día en el cielo, ya no va a haber necesidad de tecnología, vamos a estar eternamente juntos, Rosa Elizabeth, gracias por estar, Rosa Caballero, fuerza pastor, seguimos orando, amén, gracias, Dios me los bendiga, abrazo a cada uno de mis hermanos, Edgar Reina, gracias, sí señor, David Duré, ¿cuántos? David Rabasa, muy bien, Irma Lobatón, Neí Ruiz, sí, gracias, gracias, Dios les bendiga a cada uno, que esto se expanda, que esto se multiplique, Caleb, Lunita, gracias, Gustavo Sierra, ahí desde Colombia, uno de mis pastores, Iván también, estabas aquí, Casas, muy bien, Jonathan, Rosa, Elizabeth, Yasmín, Susana, bien, gloria a Dios, qué lindo, qué lindo, fuerte, fuerte abrazo a la cuenta de tres, ahí vamos, sí, en el nombre del Señor, y un gloria a Dios de victoria, que retumbe en las naciones, uno, dos, tres, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias mis hermanos, por continuar orando, Dios los bendice grandemente.